Puebla, Miguel Guillermo Pacheco Pulido fue designado como gobernador interino por parte del Congreso del Estado, con 40 votos a favor y una abstención, informó el Sol de Puebla. La llegada de quien fuera alcalde de la capital y presidente del Tribunal Superior de Justicia, se dio a casi un mes de la panista Marta Erika Alonso Hidalgo. Los diputados celebraron 4 y 30 de la madrugada una sesión solemne para tomarle protesta a Pacheco Pulido como gobernador interino por un plazo aproximado de cinco meses. Entonces, retiran perfiles de Almeida y Gerardo Islas previo a la designación del gobernador interino, los legisladores retiraron, por unanimidad de votos a Jesús Rodríguez Almeida de la Terna al no cumplir con el requisito de su ciudadanía poblana. Posteriormente, con el voto a favor de los diputados Vianney García, Tonantzin Díaz, Mónica Lara y Juan Pablo Curi Carballo, determinaron sacar de la lista a Gerardo Islas Maldonado y llevar solamente el nombre de Guillermo Pacheco Pulido a votación del Pleno. Tras tres horas de debate, los diputados integrantes de esta comisión avalaron el dictamen en el que se propone a Guillermo Pacheco Pulido como la única propuesta que se votará en el Pleno del Congreso del Estado para ocupar el cargo de gobernador interino de Puebla. Este hecho, lo convierte en el virtual gobernador de Puebla a suceder a Marta Erika Alonso, quien falleció el pasado 24 de diciembre al desplomarse el helicóptero en el que viajaba junto con su esposo en senador Rafael Moreno Valle, la terna que había presentado a consideración la Junta de Gobierno y coordinación política. El domingo estaba integrada por Guillermo Pacheco Pulido, Gerardo Islas Maldonado y Jesús Rodríguez Almeida. Marco Cortés descarta accidente en muerte de la gobernadora Marta Erika, quien es Guillermo Pacheco Pulido. Surgió de las filas del Partido Revolucionario Institucional, en el que se ha mantenido pese a la debacle de este instituto político. Ha sido líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, presidente estatal del PRI y en 1997 asumió la presidencia municipal de Puebla capital siendo gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz. En 1999 fue ungido presidente del Tribunal Superior de Justicia durante el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores y después fue ratificado en el cargo con Mario Marín Torres. Pacheco Pulido ha sido diputado local y dos veces diputado, federal, catedrático y autor de varios libros.